Quiero comentarles que este problema inicia a partir de la preocupación de los trabajadores del Departamento de Recursos Humanos en el sentido de contar con un espacio más amplio y con mejores condiciones para el trabajo. Y aquí, cabe también comentar que tenemos cuatro compañeros que tienen un espacio donde sentarse por la falta del mismo espacio, llega una persona más que estuvo comisionada durante siete años al sindicato, se le pide, compañero, deja que construya nuestro movimiento para que nos den mejores condiciones del trabajo, y el señor dice, no, yo entro porque entro, se agarra de dos delegaciones sindicales, de las dos delegaciones más pequeñas de la delegación regionales, a tratar de imponerse. ¿Por qué? Porque al señor, incluso, le gusta declarar que es compadre de Hilario Ruiz, que es el representante del centro. Nosotros tenemos una minuta de acuerdo firmada por la autoridad, minuta de acuerdo que no se está respetando. Aquí lo que nos llama más la atención y nos preocupa es el hecho de que un líder estatal del sindicato de trabajadores de la educación, en lugar de apoyar a la base trabajadora en lo más sentido, que son las necesidades que tiene en el espacio de trabajo, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando respuesta a la base trabajadora. Yo creo que es para tener ocasión, y se puede manejar un poco históricamente, en la que se ve el caso de que un representante sindical le dé la espalda a sus agremiados y a las dos delegaciones sindicales más grandes de esta región. Allá, de acá. Y eso es increíble, porque deben poner una persona que ni siquiera merece realizar, porque la normatura le merece claridad. Ya nos ha pedido, e incluso, vale comenzar en esta ocasión, que los trabajadores que estamos en este movimiento que inició por la beneficiaria del servicio, al igual que los compañeros de de la delegación, que dirige el compañero Nicolás Robles, Pinela, y el compañero Fernando Aranzona Delgado, hacemos responsables a los profesores, a los profesores Miguel Ríos y al cordelos Chávez Cristóbal, y al mismo líder estatal, el secretario de la delegación, de la agresión, que pueda sufrir alguno de nosotros. Porque en la reunión que tuvimos con él, para suavizar las cosas, nosotros queríamos conciliar para volver, para incorporar un gran trabajo. en lugar de decir compañeros, yo voy a ayudar para que se producene el conflicto ¿qué dijo? que entra Miguel Ríos porque entra aquí nos estábamos de acuerdo a los trabajadores y todavía cuando se fue aparte de necesitos ignorantes y demás aténganse a las consecuencias ¿los amenazó? díganme ¿qué es la sociedad debe ser la posición del secretario general, del sindicato y más que el sindicato compañeros, mi nombre es Maldivir Figueroa Marina miembro de la delegación D3613 de las a partir del 13 de julio del presente año llega como delegada la profesora Edith Zurita Plata en el transcurso de ese tiempo se ha presentado una junta de trabajo de los compañeros secretarios generales de manera general sobre problemáticas que han existido en las áreas específicas que corresponden a la administración de esta delegación de la delegación mismas que por el tiempo se dieron inclusive se dio un movimiento también y algunos compañeros cuando se vino la cuestión de los lineamientos y el rechazo de la autorización de las formas que no había un modelo de manera general para las jubilaciones la compañera Betatá no ha tenido ni siquiera la forma de establecer un diálogo de respeto y de transparencia en las cuestiones de las áreas que corresponden mismo que hoy actualmente los compañeros del área de emergencias urbanos viven una problemática ya que las condiciones de las áreas son con espacios que no son realmente suficientes para poder acomodar a más compañeros hoy creo que la maestra Zurita Betatá no tiene realmente la forma de resolver los problemas de los compañeros ya que de cierta manera ha sido una persona que se ha dedicado a transgredir a nuestros secretarios generales misma que hoy ella el día de ayer se declaró incompetente a dar una respuesta en carácter de solución hacia el área de recursos humanos donde de manera unilateral por parte del sindicato por parte de la maestra Betatá con fuerza meter a un compañero de manera caprichosa excepcional de la 14 donde vemos que si de por sí hay compañeros que ya estaban ahí y que ellos mismos salen porque la verdad no hay condiciones físicas en el área para poder desarrollar los trabajos específicos de la función de recursos humanos le pedimos una disculpa a nuestros compañeros maestros de la región y a los demás compañeros que tienen parados su documentación que por lo mismo no van a poder cobrar en este año hasta el próximo mientras la compañera diría que dice ahorita no pone una postura de transparencia en los trabajos administrativos creo que no por ahí debe irse la situación sino más que nada debe de tener la madurez sino que pedimos a la Secretaría de Educación que establezca una reunión de trabajo no nomás de carácter específico de recursos humanos sino de carácter general que competen a las delegaciones del INEVAR ya que el compañero Fernando Aranzola y el compañero Nicolás Robles Pineda son los compañeros que representan la mayor parte de los compañeros agrumiados a esta subordinación o delegación regional aquí estoy en la presentación de mis compañeros agrumiados los cuales son cinco compañeros que están dentro del departamento de recursos humanos compañeros ha venido ocurriendo una dinámica hacia una problemática existente que hay dentro de la delegación regional de los servicios educativos en donde existe desde el año pasado también una misión de acuerdos general donde no podemos seguir tolerando que en primer lugar aparte independientemente de lo que existe ahorita de la problemática de recursos humanos no podemos seguir tolerando que venga gente de fuera a entrar a esa delegación regional ¿por qué? porque en general todos los departamentos están totalmente ocupados de gente están faltos de material están faltos de espacio por lo cual no se le puede permitir ya más gente al interior de las áreas respecto a la problemática de recursos humanos ciertamente también esa área anteriormente estaban en otra donde no era suficiente el espacio pero creo que donde están ahorita está peor el espacio no es suficiente están todos apretados no es posible que pueda ingresar más gente a ese departamento siendo que antes nada más eran ocho los que sacaban ese trabajo sí que eran suficientes para ese para ese departamento nosotros sabemos que ese departamento es una médula importante y que los trabajos se están atrasando por este conflicto no es posible también que dentro de nuestras autoridades ahora está surgiendo este tipo de problemas siendo que pudiese haber solución inmediata se está todo coagulando en una situación que no debe de ser los compañeros de recursos humanos están en exigencia no tanto respecto de que al compañero que no están dejando entrar al área no es de que haya un rechazo total sino que simplemente están peleando sobre eso los compañeros no se le está negando al compañero que entre a la delegación regional sino que se pueda llegar a un acuerdo mutuo en donde cordialmente se le invite al compañero más bien se le está invitando a que entre a otra área que no hay ningún problema por eso claro que si tiene sus derechos también el compañero no se le está negando simplemente la problemática existe hay también documentos que nos han llegado nosotros los secretarios generales de otras áreas no nada más la problemática de recursos humanos hay otras áreas que nos han mandado documentación cerrándose ya a que no entre más gente en las oficinas como es el área de servicios internacional como es el área de ratificaciones como es el área de archivos y muchas otras áreas más nosotros como secretarios generales hemos vivido una situación adversa y una problemática de manera fuerte en la situación de que hemos enfrentado autoridades para que no demos cabida a la entrada de más personas o herramientas que se han generado que han llegado a la administración regional a la jefatura de los servicios regionales donde ha llegado gente que va por problemas que van de otras escuelas puestas a disposición y no es posible que lleguen a la jefatura de servicios y de ahí quién sabe cómo pero al rato ya están en alguna área de la delegación regional acomodados y ratificados entonces no se pueden seguir tolerando ese tipo de situaciones hablando también sobre la delegada regional la compañera profesora argentina argentina que está desde que como el cargo han surgido muchos bloqueos en la cuestión tan instructiva y también en cuestión a que no le ha dado localmente la importancia y el lugar que se parece a la parte sindical nosotros los secretarios generales muchas veces nos han sobrado muchas veces ha recargado las firmas de documentaciones y al principio de que llegó se tardó en firmar documentación importante que nos trajo así por dos meses más tratando nosotros de agilizar el trámites y ella bloqueando bloqueando las reuniones el trabajo donde no nos daba la importancia requerida ella como parte oficial merece un respeto claro pero nosotros también como parte sindical merecemos un respeto y debemos de trabajar de manera conjunta como lo hemos trabajado con otros delegados regionales nosotros lo único que pedimos como secretarios generales y con la delegación regional es el respeto por nuestras bases trabajadoras que no nos sigan pistoteando las autoridades y que esto se desbloquee compañeros yo siento que nuestro sindicato debe de poner la mayor atención de esto para eso es nuestro sindicato para defender nuestros derechos no nada más para pisotearnos entonces tenemos que estar nosotros en este reclamo porque si no lo hacemos así imagínense nada más después cómo van a seguir las cosas si ahorita nos dejamos pisotear al rato qué más nos va a pasar compañeros entonces estamos en esto y sigamos adelante vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante en esta lucha hasta que se esclarezca esto y hasta donde se tenga que llegar compañeros aquí no hay ni otra que se debe que se ha entrado que se ha entrado que se ha entrado que se ha entrado